Clim, 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 plom, plom, clank, clank, plim, 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 clim, clink, clank, 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 cl Matando al loquitipo de la esquina Mangando a to' las menores del 25 a los minas Ando' por el capotillo, ten cuidado si desafina Barricol me está buscando, dicen que soy una mina El psicópata que sabe de la vuelta con el king Pregúntale a Macu King, que ustedes le dimos fin Espero que no te envale cuando sea el mermotín Ustedes tienen costorra de muñeco gapanín Plim, 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 Plim Es que yo me estoy buscando y de eso tú estás celoso Sabemos que tú eres un envidioso Y que ustedes no me frenan porque soy peligroso Sabemos que tú eres un envidioso Lo mío lo trabajo y por eso me lo gozo Sabemos que tú eres un envidioso Ustedes no son Raymond pero están en el pozo y todos sabemos que tú eres untanvilloso. Ustedes me están buscando pero nunca me llegan. A mí me la dan los capos que a ti nunca te la dan. Ustedes quieren llegarme pero ellos se desculan. Es que yo me estoy buscando y de eso tú estás celoso Sabemos que tú eres un envidioso Y que ustedes no me frenan porque soy peligroso Sabemos que tú eres un envidioso Lo mío lo trabajo y por eso me lo gozo Sabemos que tú eres un envidioso Ustedes no son Raymond pero están en el pozo Sabemos que tú eres un envidioso Y hago el psicópata que sabe de la vuelta Potencia lirical Bajamos huella manga pa'l de accesorio Ando con Jay Santana Él lo controle Te descortizao el estudio Psicópata Music E Johnny Money Todos los DJs están pa' yolear Daria estilo Lo único La epidemia Y pilas de tigres que están free Che el Chanando Vamos a recoger Gracias por ver el video Gracias por ver el video